Aplausos Aplausos Así es Miami Que no Se puede aguantar Aplausos 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 ¡Vamos! ¡Ahí la brava! ¡Ave María que está! ¡Oye! ¡Para que voces! ¡Venga como vengan! ¡Ave María que está! ¡Ave María que está! ¡Ave María que está! ¡Ay caballero que calor! ¡Siento que me estoy quemando! ¡Con este fuerte verano! ¡Mi vida se está acabando! ¡Cuando salgo caminando! ¡Viva! ¡No siento ni una pista! ¡Y enseguida me doy cuenta! ¡Marí como suba mi camisa! ¡Con los caminos de pinta! ¡Yo mando los ojos! ¡Y hasta cuando estoy sentado! ¡Me está matando el calor! ¡Por eso te digo yo! ¡No quiero agua para este calor! ¡Para que me engoce! ¡Agua! ¡No quiero agua para este calor! ¡Ahoca! ¡Ahi llegó la hoja! ¡Traigo el calor! ¡Agua! ¡No quiero agua para este calor! Pichera que me escuchará, esa linda inspiración Agua, no quiero agua, me llamo Yo de donde me llamo, bolivina, pero eso fue chido Agua, no quiero agua, me llamo Soy cana, caminante de la calle, de fuera que me escucho Agua, no quiero agua, me llamo Aprendí, yo aprendí, tengo que saber mi lado, mi guagua Agua, no quiero agua